Las acusaciones en contra de Qatar que sirvieron para justificar la reciente ruptura de relaciones entre la pequeña nación del Golfo Persico y varios de sus vecinos no son precisamente nuevas. Pero lo que puede haber sorprendido a muchos es que fuera Arabia Saudita la que liderara la arremetida Gracias por ver el video.